Recuerde, se escriben sin punto, por ejemplo, ONU, ICBF o UNICEF. Si la abreviatura es plural, se tiene que incluir el punto, por ejemplo, Fuerzas Militares de Colombia, FF.MM. Un error común consiste en incluir el apóstrofo y la letra S al final de abreviaturas como ONGs o CDs. En este caso, las expresiones correctas son ONG y CD.